¿Dónde vas? ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que la mala barita, lo que está conmigo Vas a brillar mis besos, voy a hacer mis brazos De la que esté contigo Vas a sentirme lo duro, si por él ni quiera me lavar Tú y a todos Días de querer mirarte con mis brazos Que es difícil el amor, que es difícil el amor Que es difícil el amor Venga, daba la puerta Y José Soltea la rienda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video